siento que tiene más pelo mira y yo estaba ahí sentado y como yo no le hacía caso me la graba y se me metía por la ropa se le cayó el bozán ven aquí rock se le cayó el pan rock es una amenaza rocilla eso fue si no rocilla rocilla me come me come rocilla en acá donde va a vender hay barros y la baguette se la come se la come rosila como bonito Como el mío, el huequito, el huequito, el huequito, el huequito, el huequito, el huequito. Cosita buenita. No, me huele. Qué placer, a mí me lo huele tan bien. No sé. Vente, robes conmigo. Me gustaron los bolsones que nos tiramos. Vente con papi. Te voy a extrañar, aunque tú no lo creas. ¿Lo viste? Yo que era el que no quería estar contigo, no quería perrito, ahora te voy a extrañar. Tienes que enamorar. Yo les dije que era buena idea, ustedes, no, 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 no. Comimos al mejor perro del mundo. Ay, está lindo. Ellos eran el más embarazado. Habían dos que eran sus manitos. Eran dos de color negro. Y creo que era con el pechito. Qué cosa, verdad, que ellos son negros, negros, y este, puro blanco. Y este tiene todo piel pellejada. Y los otros, no, los otros estaban bonitos. Qué raro, ¿verdad? Pero yo me enamoré del más negro que estaba en ese momento. Qué raro, ¿verdad? Que ese pie ha sido tan blanco, Juan. Mira esa costuma que lo sube. La costuma que lo sube. No me muerdas, Juan. Por eso. Eso de la cara. Eso, ahí. Eso es suavecito. Bueno, es suave, pero los cornillos duelen. Me muerde suavecito, pero duelen los cornillos. Eso huele. No, 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 no. Hola, papi. Hola. Hola, papi.